Tres noticias, el sindicato de Metro Salud denunció que le cancelarán el contrato a 290 profesionales de la salud a partir del 31 de julio. Asegura que esta situación tendrá graves consecuencias en la atención de los pacientes en los servicios de consulta médica y odontológica. Incluso afirma que en los últimos dos días se han registrado agresiones de los usuarios en la unidad de Manrique por el deficiente servicio. Según el sindicato de Metro Salud, la entidad atraviesa una de sus peores crisis, aumentan las quejas de la comunidad y pretenden disminuir el personal. Los compañeros tenían contrato hasta el 31 de julio, no van a ser renovados. Son 290 funcionarios del área asistencial, médicos, auxiliares de enfermería. Nosotros siempre hemos denunciado la falta de personal dentro de la S.Metro Salud. Asegura que no renovarle el contrato a estas personas se reflejará en la disminución en la atención a los usuarios. En última instancia son ellos quienes pagan con su salud los errores del sistema. Tenemos denuncias de la unidad de Manrique donde los compañeros fueron agredidos por los usuarios por falta de atención. El sindicato es claro en que no deben desechar estas personas a quienes se les cambió el modelo de contratación al antojo y ahora quedan desempleadas.